Hola, amigos. Hola, compañeros. Bienvenidos a un nuevo... Chavales, 4 y cuarto de la mañana. Hemos madrugado muchísimo hoy. Hoy juega Perú con Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda. El partido de repechaje para ir al Mundial. Y claro, tenemos que animar a nuestra selección. Pero así no podemos animar a nuestra selección. Así que... Camichetica. Borrica. Bufandica. Y chavetica porque hace frío. Hoy estamos con Sebas, más conocido como Pastore. Yo le llamo Pastore. ¿Qué tal, muchachos? Pastore, ¿cuál es tu porra para hoy? Bueno, es un 1-0. Bueno, con 1-0, obvio, excelente gol. Pero casi está bien, creo. ¿1-0 o 0-1? 0-1. Está dormido. Yo digo que nos... Y si me meto huevos... 1-2. 1-2. También un gol de ventajilla. Y... Estamos cerca, hemos avisado que no se confíen los All Whites. Así que vamos con todo, chavales. Acabamos de meterle una puestica divina. Ahí, a Perú. Lo hemos metido ahí, ve. 5 euros. Están pagando a 1-80. Y aquí. 1-80. Le he metido 5 euros. Si gana, 9 pavicos. Vamos, ¿eh? He pasado más de media hora. Y aún seguimos 0-0. Estamos atacando, pero bueno. Ha tenido una Nueva Zelanda que la ha mandado. Menos mal que a... Casi su prima, casi, ¿no? Seguimos esperando. La espera, 30 minutos. Yo creo que ya mismo cae el gol, ¿eh? Casi, chavales. Casi, estamos ahí, estamos ahí, chavales. ¡Ah, Dios mío! Tiene que mirar. Vale, hemos empezado a jugar ya un poco mejor. Estamos jugando mejor. Ahora mismo está tocando Perú y azul ritmico caribeño, como nos gusta. Samba peruana. Un poquito de folclop peruano. Bueno, queda media hora de partido. Ya se ha roto un... Un All-Wights. A ver. Cada vez quedan menos, no pasa nada. O se rompe aquí o los... Se rompe en Lima. Media hora de partido queda y ya me estoy... Bueno, no sé si empieza a preocuparme. Yo creo que cae en cualquier momento el gol, pero... Hay que asegurar ya, ya. La que acaba de salvar el portero. La que acaba de salvar el portero de Nueva Zelanda. ¡Dios! Un centro, un cabezazo y la para el hijo. La única buena es el partido. Bueno, un segundo tiempo, primer chute dentro de las tres puertas. La falta de guerreros, estamos jugando a las contras como podamos. Cinco minutos ya para el final. Parece que puede acabar ahí. Luego el añadido, yo creo que... Se puede arrascar algo de momento. ¡Uf! Casi nos marcan. Casi nos marcan. ¡Dios! Bueno, se acabó el partido de ida. Haré otro vídeo del partido de vuelta. Y espero terminar el vídeo porque vamos al Mundial, Perú. ¿Vale? Se va a salir a dormir, yo también. ¿Qué hora es? Seis de la mañana, seis y diez minutos ya. Toca dormir. Nos vemos luego. Chavales, ya estamos listos nuevamente. Ya se han cantado los himnos nacionales. Está a reventar el Estado Nacional de Lima. Es un espectáculo, ojalá pudiera estar ahí. Antes de empezar el vídeo, quiero decir que... Tanto en Barcelona como en Madrid. La gente peruana, que estamos en el extranjero. Se ha ido a la Plaza Central, en este caso a la Plaza Cataluña. Y se ha reunido ahí desde las ocho de la tarde de ayer. Han estado haciendo un montón de canciones, de coros. Animando, incluso bailando marinera. Y yo no he podido ir porque tenía entrenos. Y bueno, aquí estamos animando. Andando todo prontito. Esta noche vamos al Mundial, señores. Y yo estaré aquí para contarlo. ¡Vamos! Empieza, señores. Empieza el partido. Ya estamos. La bola está rodando, señores. ¡Nos vamos a dejar la piel! Acabamos de darle al palo en el minuto 2.42 ya. Acabamos de darle al palo. Esto se va a poner muy fino. Vamos a empezar con la apuestica correspondiente. He buscado el partido de Perú-Nava Zelanda. Están pagando ya a 1.22. No sé si apuestar ahora o apuestar luego. Depende cómo va subiendo. Y bueno, vamos a esperarnos un poquillo más. Y la apostamos. Gol de Farfán. Gol. El primero. El primero, señores. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, Perú. Sienta cabeza y gol. Gol, peruano, señores. Vamos, Perú. Vamos, Perú. Te amo. Casi marcamos el segundo. He tenido que atrapar el portero en dos tiempos. Por poco. Pero bueno, aquí estamos. Ya queda poco para que se acabe el primer tiempo. Y... Espera el segundo. Bien, como ha marcado. Y bien normal. La apuesta por Perú ha bajado. Así que ya no me va a costarle. Lo he dicho muy poquito. Pero bueno, yo creo que lo quedaré mil veces en mi selección. Antes de ganar un poquito de dinero. Os cuento otra... Otro comentario que ha dicho el comentarista. Comentario comentarista. Que hay un... Neoseolandés. Neoseoland... Neoseolandés. Ne... Ne... Neoseolandés. Ne... Os cuento otro comentario que ha hecho el narrador. Barra comentarista. De un... Neoseolandés. Que su abuelo vivió en Perú hasta los 15 años. Y se ve que ha querido el... Bueno, habló con su abuela. Le dijo. Hablad. ¿Dónde vivió el abuelo, no? Ha querido ir a buscar el barrio. Pero se ve que por protocolo no lo han dejado. Yo no sé por qué. Si los peruanos no somos muy tranquilos. Ha empezado el segundo tiempo y es la segunda mano en todo el partido que no nos pitan correctamente. Y hace rato, o sea, hicieron una mano, no pitaron y marcamos gol. Ahora, había una mano, no pitaron, toca marcar. Gol. Gol de Ramos. Otra vez. Perú campeón. Perú campeón. Es el grito que repite la afición. Perú campeón. Perú campeón. Y se encara palpitar mi corazón. Vamos, vamos, 2-0, 2-0. Últimos 10 minutos y Nueva Zelanda está atacando mucho. Son dos goles, pero ojo que si Nueva Zelanda marca, si vienen arriba y un 2-2 nos deja fuera. Vamos a controlar el balón. Tenemos que acabar ya el partido y que empiece la fiesta. Amigos, me despido ya. Espero que os haya gustado este vlog. No olvidéis de dar like, compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en Rusia. Hasta la próxima. What's up?